Clásico de verano, Nacional Peñarol. Peñarol Nacional, el primer gran juego del año, fue lanzado por los organizadores de la Copa Bimbo. Es clásico, es amistoso, pero es clásico. Para los entrenadores es amistoso, de la boca para afuera, como debe ser el juego. Hay que hacerlo por orden de llegada, Aguirre. Usted sabe cómo son estas reglas en una conferencia de prensa, ¿no? Por edad. Buen día, J.R., ¿cómo le va? Está quedando pelado, Diego. Libertad de Don Gregorio, campeón de Paraguay, y Vélez, vicecampeón de Argentina, abren el torneo a las 20 horas del viernes en el Centenario. Las entradas se venden en los locales de la red Habitat. Amsterdam y Colombia puestan 140 pesos, Olímpica 250 pesos, y la Tribuna y Platea América 300 pesos. También, se pueden comprar abonos para este torneo y para el clásico de la Copa Bicentenario del 23 de enero. Ojalá tengamos partido todos los días, porque como todos saben, estoy loco de la vida. Dirigiendo, donde todos saben que de repente costó, pero ahora que eso se destrabó, ojalá tengamos partido todos los días. Por supuesto, el clásico tiene la importancia que tienen los clásicos. ¿Qué hombre o mujer? Hay que ver, hay que ver.